Ah, venezolano. ¿Ustedes? De acá, de Perú. Estamos a hacer una entrevistadita. Ajá. Estamos a entrevistar a ustedes. Vamos a hacer una pregunta política. A ver. ¿Quién ganó la guerra? ¿Ecuador o Perú? ¿Quién ganó la guerra? Sí. Yo creo que no ha sido guerra, ¿no? Porque yo creo que entre pueblos hermanos no puede existir guerra. Ajá. Lo que existe es una, digamos, un conjunto de propuestas en cuanto se refiere a intereses de enigra política. Pero yo creo que los pueblos cada día están más hermanados en un sentido colectivo, ¿no? Ah, y ahora, ¿y qué cree usted de Fulimori? Fulimori creo que es un personaje singular en la política, no solo nacional, sino internacional. Y que creo que está dando divinos políticos muy importantes en el país. Ah, ya. ¿Y qué cree usted de Alan García? Creo que es la demagoga que ha hecho personas. Oye, usted es político. ¿Usted es político? ¿Eh? ¿Y dónde está su novio? ¿Y dónde está su novio? Vamos a entrevistar a la novia. Ahí va acá. ¿Qué creen ustedes de su novio? ¿Eh? Es un chico inteligente. Sí, sí, sí. Ahora, pero sin embargo, hay problemas con el desempleo, ¿no? Yo creo que el problema del desempleo no solamente es un problema peruano, sino es un problema mundial. Y si nosotros partimos de las premisas de que evidentemente tenemos un mercado recesivo a nivel mundial, económicamente hablando, obviamente que el desempleo viene a ser, creo, algo fundamental dentro de las propuestas políticas de cualquier organización que pretenda establecer un nivel de poder en cualquier país del mundo. ¿A qué se dedica usted? Yo le voy a echar el derecho. No lo digo yo. No lo digo yo. ¿Eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mire! ¡Mire! Tenga cuidado porque tiene un pico de loro, ¿yo? Él se pone a hablar de usted y usted la vuelve loquito, ¿yo? Tenga cuidado, ¿yo? ¡Ay! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Mire! Adiós.